Laura Rivarola, bienvenida a Estilosas. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias. Muy bien, muy feliz, la verdad, acá al término del desfile, Chocha. La verdad que fue un placer, como siempre, encontrarte por aquí. Siempre te vemos en Buenos Aires, en pasarelas de allá, pero bueno, ya salís al interior y eso me parece hermoso. Ay, sí, me encanta. Aparte, ¿sabes qué? He estado pocas veces acá en Córdoba Capital, sinceramente, diciembre nos encontramos nosotros, pero allá, ahora estoy en tu tierra, ¿no? En tus pagos. Es así, siempre es un placer encontrarte, porque sos una amiga que siempre da notas, que siempre cuenta de diseño y ahora también incursionando en la televisión. Así es, sí, sí, este año tuve... Chica del tiempo. Una chica del tiempo, sí, y algunas notas así como quedan de batea. Está bueno, muy feliz también. Esa experiencia nueva, ¿estaba en tus planes o es algo que te vino? Porque sé que sos bailarina también, haces moda y bueno, ahora le sumás esto de los medios, que está maravilloso. Qué lindo lo de bailarina. Sí bailo, pero soy amateur, por las dudas. No soy el Colón ni nada, pero bueno, estudié varios años, sí, sí, por supuesto. Muchas gracias. Mirá, la verdad que fue medio golpe. Hace un tiempo lo busqué, el año pasó, estuve en C5 también haciendo moda. Y después dije, bueno, ya me parece que la tele no es lo mío, no sé, estaba como medio así peleada con la televisión. Y llevo una propuesta firme este año, me hicieron unas pruebas y bueno, ahora estoy de lunes a viernes. Feliz. Laura, ¿por qué no nos contás tus tips de moda para las chicas que están mirando al otro lado? Bueno, tengo muchos tips en realidad, pero les voy a dar un par para no ser lo extenso. Por ejemplo, nunca se vayan a dormir con la cara maquillada o con algún producto en la cara. Siempre tienen que limpiársela. Y a la mañana también, porque la piel respira durante la noche. Así que todas esas impurezas, esas cosas que elimina, están a la mañana, así que las sacamos. Y ponerse siempre una crema, protector solar, que creo que es súper importante. Más que nada, la cara es como lo primero que la gente ve. Después, bueno, siempre manos, pies, depilación, todo impecable. Laura, un placer tenerte en Estilosas y bueno, será, hasta pronto. Hasta pronto. Espero que así sea, porque quiere decir que estamos trabajando, ¿no? Así es, nosotros seguimos en Estilosas, quédate porque hay más. ¡Suscríbete al canal!